¡Hola amigos y suscriptores de YouTube! Hoy nos despertamos con los precios del iPhone 12 Directamente del hombre filtraciones El hombre que no ha fallado una El que lo sabe todo y lo dice todo Señores, Jon Prosser hizo un tweet sobre los precios del iPhone 12 Y es lo que estaremos discutiendo en el video de hoy Antes de entrar en la noticia recordarles Que lo que están viendo, las imágenes que están viendo Son diseños, conceptos de Concept iPhone El mejor diseñador del planeta Les voy a dejar su canal aquí debajo en la descripción Porque supuestamente viene con un concepto muy, muy apegado a la realidad Ahora sí, vamos con el logo y comencemos con la noticia Mi gente, esta mañana Jon Prosser lanza un tweet con los precios De los cuatro iPhone 12 que veremos este año Y él comienza el tweet diciendo He visto muchos reportes especulando sobre el precio Así que le pregunté a mi fuente Y mientras yo estaba haciendo este video Él publica un video en su propio canal Que lo voy a dejar en la descripción Donde él habla de la noticia y habla de los precios Y nos muestra ya los precios con imágenes Dice que serán cuatro teléfonos Ya eso es algo que lo hemos dicho lo suficiente aquí El primero iPhone 12 de 5.4 pulgadas Señores, muy interesante Recuerden para que tengan una idea que el iPhone X era de 5.8 Dice el código del dispositivo Material de aluminio Con el notch más pequeño A14 Todos vendrán con A14 Pantalla OLED Esto es lo distinto aquí Y 5G También me parece muy interesante Que supuestamente va a venir con 5G El más económico Cámara dual O sea, dos cámaras en la parte trasera A 649 dólares Lo veo muy importante Tomemos en cuenta que el iPhone 11 Pero con pantalla LCD Y sin 5G Estaba cuando salió A 649 dólares Tenemos el nuevo iPhone 12 De 6.1 pulgadas Con cuerpo de aluminio Igual Un notch más pequeño A14 Pantalla OLED 5G Dual cámara 749 dólares aquí Lo distinto es realmente El tamaño de la pantalla Lo que yo veo aquí Es el tamaño de la pantalla Y bueno, mientras más grande Tiene más batería Por pura lógica Ahora con las versiones Pro iPhone 12 Pro De 6.1 pulgadas Stainless steel O sea, el cuerpo El material será distinto Será de acero inoxidable Con el notch más pequeño Me imagino que el mismo diseño A14 Pantalla OLED 5G Triple cámara Aquí es donde vemos la diferencia Con el sensor LIDAR En 999 dólares Y el iPhone 12 Pro Max Es el mismo Las mismas especificaciones Lo único que es De 6.7 pulgadas La pantalla Más grande Que hemos visto En un iPhone Este Por el valor De 1099 dólares Obviamente Estos precios Son los iniciales No sabemos todavía O él no lo menciona De qué tanta capacidad Serán Si serán de 64 O si Apple comenzará En 128 Cuando yo veo el precio Del iPhone 12 De 5.4 pulgadas No creo que Apple Nos va a dar Un teléfono De 649 dólares Con capacidad De 128 Así que yo digo Que aquí Además de estas diferencias Va a haber una diferencia En la capacidad Me imagino Que los iPhone 12 Más económicos Serán De 64 Eso podría explicar El precio Y los iPhones Pro Ya comenzarán Desde 128 Es mi opinión Esto no lo dijo John Prosser Él no habló De las capacidades A mí me gustan Mucho estos precios No tenemos Uno de 1100 dólares Bueno Si tenemos Uno de 1100 dólares Pero no tenemos Algo tan Exageradamente Caro A pesar de que Todos Supuestamente Vienen con 5G Y hemos visto Como la competencia Específicamente Samsung Y Huawei Han subido Mucho los precios Realmente Por la conectividad De 5G Parece que Apple Viene a cambiar Ese punto Y ahí yo voy a estar Muy contento Mi gente Esto ha sido todo Por este video Un video super corto Con la información Les recuerdo Que les voy a dejar Tanto el video De John Prosser También como Los videos Que usé Para este Directamente De Concept iPhone En la descripción Y no se olviden Para participar Y ganar El nuevo iPhone SE 2 Esto ha sido todo Por este video Marcianotech Cierra sección